¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡Chumor Chimes! Ya que estamos en directo con todos vosotros en el que vamos a ver aquí ahora el episodio Escribir y Toilet 67 parte 3 y vais a ver que descubrimos unas cuantas cosas bastante interesantes Hay varias veces en el que se oyen unas voces que, bueno, las modificamos, las ponemos al revés y las ponemos más agudas para que se entienda lo que dice y vemos los mensajes ocultos que dice algún titán y vamos a ver aquí los secretitos y las cosas que van pasando Así que nada, en directo con todos vosotros, ¡veámoslo! Tenemos para ver el nuevo vídeo de Escribir y Toilet Episodio 67 parte 3 que efectivamente sí que tiene parte 3 Cuando acabamos de ver el Escribir y Toilet 67 parte 2 me dijisteis ¡Este tendrá parte 3! Así que vamos a ver cómo continúa este episodio ¡Let's go! Primero un vistazo, dos minutos, cada vez duran más, ¿eh? Al final van a ser películas Vamos a verlo entero y luego ya analizamos Por cierto, como siempre bajamos un poquito el volumen que aquí siempre están las explosiones a tope Aquí están intentando acabar con los titanes, cámara y altavoz, ¿era, no? Esto ya lo vimos, que este se pone la protección en cámara para poder verlo Y aquí es justo donde acabó ¡Oh! Lo detiene el otro Que ahora luego explicaré ¡No! Ahora luego diré un detallito que han hecho ahí ¿Han convertido al cámara? ¡Han convertido al cámara! ¡Uy! Vale, el que está grabando aquí a este... ¡Se ha cargado la tele! Espérate Que el cámara que estaba grabando ¡Es el héroe! ¿Y aquí qué viene ahora? Le rompió la tele como cuando lanzas el mando contra la tele ¡Espérate! ¡El super titán tele! Con la espada del destino ¿Y el generador este nuclear de... de Tony Stark? Espérate que este es God ¡Madre mía! Un poco de... ¡Uf! ¡Ah! Le ha... Le ha quitado la cara Vamos a ver ahora aquí a analizar cositas vamos a ver si vemos al humano voy a explicar una cosita que he visto por aquí porque fijaos que el episodio 2 acababa con que el tío se estaba cortando la cara el titán altavoz y había una explosión que fijaos que aquí no lo han hecho que es lo típico que hacen que como en los trailers a veces que te sacan una escena y luego en la película no es exactamente igual para crearte ahí más más hype fijaos aquí ahora aquí cuando le está cortando la cara el titán cámara no, el titán o sea, el titán altavoz para intentar salvar al titán cámara va hacia él que aquí es donde acababa el trailer y aquí ya se veía una explosión que parecía que había como explotado pero aquí antes de que se vea la explosión ¡Ah! Bueno, o justo cuando es la explosión este viene bueno, puede ser más o menos pero bueno viene aquí el altavoz vale, y... y es la primera vez que vemos que el que está grabando realmente hace algo algo útil bueno sí que vemos en uno que el humano le daba un cuchillo y él con el cuchillo mataba a un batercito pero un batercito pequeño pero no se cargaba la tele del científico chaval este ahí como que va a huir y este ¡No! ¡Tú no te vas! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero le lanza aquí el doble bazoca de combate y este ¡Je! ¿Explosiones a mí? Yo aquí pensaba se van a cargar al cámara este pero lo que lo ha hecho que lo exploten no es lo del cámara es otra cosa que ha venido por la derecha ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No ha sido el cámara! ¡No ha sido el cámara! ¡Espérate! ¡Que no ha sido el cámara! ¡Han lanzado un fragmento de algo! ¡Un fragmento! ¡Un cuchillo! ¿Es un cuchillo? ¡Es un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Es un cuchillo! ¡Han lanzado un cuchillo! ¡Ahí se veía un cuchillo! Vale, que lo ha lanzado antes de aparecer el tío de la espada se ve que ha lanzado a través del humo interdimensional ha lanzado un cuchillo ¡Vale! ¡No ha sido el cámara! ¡No ha sido el cámara! No era un cuchillo había un frame que se veía que estaba la empuñadora del cuchillo ahí clavada no ha sido el cámara bueno, el cámara por lo menos ha hecho que gane en tiempo que eso ya ha sido bastante útil y ahora aquí sí que es cuando aparece este y eso sí, ahora vamos a ver si vemos el humano a este le atacan pero vamos, este ya se ve que ha venido aquí con todas las mejoras con el pay to win le mete aquí el THX le quema la carita son robots, ¿no? que ya vimos en uno de estos que se quitaba lo de la le quitaba la máscara este ahí por dentro era ahí una especie de robot raro que fijaos es un televisor aparte de una tablet aparte de un móvil parece, ¿no? son como diferentes tipos de pantallas el científico pequeño hizo una versión del gigante puede ser pero entonces el humano ¿alguien ha visto al humano por algún lado? en el 67 parte 1 lo vimos que aparecía dos veces lo vimos dos veces y en el 67 parte 2 no lo vimos ni una sola vez eh, eh, espérate ahí hemos oído una voz vale, vamos a analizarlo esto lo pondremos típico eh, al revés y más agudo mensajitos secretos chicos eh, tenemos que invertirlo ponerlo más agudito vale, vale ahí se oye la voz ahí se oye la voz vale, no, no una octava no es algo menos seis tonos your life your life dice your life is now your life is mine es que lo creo que creía que iba a decir your life is mine pero me ha parecido algo que al final dice now your time is now tu tiempo es ahora tu vida acaba ahora your life ends now tu vida acaba ahora vale, pues secreto desvelado tu vida acaba ahora y procede a matarlo literalmente al humano no se le ve por ningún lado eh eh, eh aquí también dice otra cosa ahí ha dicho un par de palabritas vamos a ver qué palabritas son esas seis tonos y a ver qué dice die dice die y ya está die dice die y ya está no hay más dice die muere y ya está still alive lo que hemos visto con todas las voces que siempre eran hacia atrás realmente no era nada así revelador súper importante los episodios anteriores que uno que decía seguidme y cosas así y pero realmente no decía vengo del futuro y esta es este es el detergente que mejor lava la ropa ¿no? el anuncio este de elegía no hemos visto al humano si alguien lo ve que me lo ponga en los comentarios pues nada otro episodio que hemos analizado ya las vocecitas hemos visto ahí todo lo que pasa no hay tampoco demasiados secretos salvo las voces que tampoco es que expliquen gran cosa y no hemos visto al humano pues lo que he dicho si alguien ve al humano que me lo diga en los comentarios porque aquí durante este directo sí que hubo un momento que uno me dijo está ahí detrás de un edificio y tal pero puse esos momentos en el vídeo este no lo he sacado porque luego realmente no se veía se veía una especie de borroncillo negro pero nunca no se ha llegado a ver al humano el humano cuando se ve se ve más o menos nítido aunque sea un par de frames entonces bueno si alguien ve al humano que me ponga en los comentarios dónde está el humano si es que aparece en este episodio si os ha gustado y crees más tal de like suscribiros para perder los futuros vídeos por aquí tendréis algún vídeo recomendado que seguro que os encanta y como siempre ya nos veremos two more times oh yeah oh yeah